A partir de esto se genera trabajo, que es el verdadero camino al crecimiento de cada persona. O sea, la Argentina ha sufrido lo que ha sufrido en estos años y décadas por haber abandonado la cultura del trabajo. Pero en las bilaterales hablamos de temas más concretos. Y hemos firmado, por ejemplo, cosas muy valiosas con el presidente Putin, una confirmación que van a participar en la licitación para construir un nuevo farrocarril a Vaca Muerta. Vaca Muerta genera 500.000 puestos de trabajo en los próximos años en Argentina, pero necesita un tren. Sin el tren, esos 500.000, por más que tenemos el gas y el petróleo, no se van a dar porque no llegamos a llevar todas las herramientas, materiales que necesitamos para desarrollar Vaca Muerta. Con el presidente Trump acordamos que OPIC va a financiar una de las autopistas, va a financiar nuevos inversores en Vaca Muerta. Con Xi Jinping ayer, por ejemplo, firmamos algo que veníamos demorando y lo logramos, el acceso de la cereza argentina a China. Y uno dice la cereza. La cereza en los próximos años va a generar más de 100.000 puestos de trabajo. Y no acá, lo va a generar en Neuquén, en Río Negro, en Chubut, en Santa Cruz. También con los chinos hemos logrado renovar que vamos a modernizar el ferrocarril San Martín. Eso va a generar muchísimo trabajo en la construcción y el día después porque va a poder transportar lo que producimos al resto del país y al mundo. Igual que el Belgrano Cargas, siguiente etapa.